Hola a todos, muy buenas. Soy José Espinoza, asesor comercial de Ford Almoauto, concesionario oficial Ford en la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy estamos aquí simplemente para intentaros enseñar un poquito cómo son las instrucciones por voz a través de los mandos de audio del volante en nuestro aparato SYNC 3, ¿de acuerdo? de Ford. Bueno, simplemente es muy fácil, muy seguro, porque nos queda muy a la mano. Es un botón que tenemos, dependiendo de los modelos, pero básicamente lo tenemos en el pulgar derecho, ¿de acuerdo? en este modelo que nos encumbe ahora mismo, que es un Forkuga, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro apartado de infoentretenimiento, en nuestro navegador, simplemente le damos al botoncito de navegación y ahora hay que darle el comando por voz cuando pulsemos el botón en el volante, como puede ser de esta manera. Diga una instrucción. Encontrar dirección. En España, diga la dirección de la calle, incluida la ciudad, para buscar en otro país. Diga cambiar país. Madrid, calle Alcalá, 124. Cuando esté listo, utilice el botón de voz y diga definir como destino. De lo contrario, diga cambiar algo. Perfecto. Pues como podéis ver, al paso de un, dos segundos, que encuentra toda la dirección y todo, podemos ver exactamente que la dirección que yo le he dicho verbalmente por los comandos por voz, calle Alcalá, 124, nos la ha encontrado justo en el navegador. Ahora lo único que tendríamos que decirle, por las órdenes por voz o táctilmente, sería iniciar navegación o iniciar destino. Con eso, directamente, el navegador nos iría ya dando las instrucciones en cada uno de los cruces, semáforos o glorietas para llegar hasta uno de los estrellas. Muy fácil, muy intuitivo y de la manera más sencilla y sobre todo segura, para no quitar las manos en el volante, para tener una conducción segura y responsable. Espero que os haya gustado, colgaremos más vídeos en próximas ediciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.